Bien, buenas tardes doctor, compañeros, nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar acerca de radiología torácica. Mi grupo está conformado por Siboney González, César Herrera, María José Guerrero, Yulisa Guardillo y mi persona Amy Teijo. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la caja torácica y vamos a comenzar por las partes blandas. Dentro de las partes blandas que vamos a observar en las radiografías es la piel, el tejido subcutáneo y los músculos. Primero tenemos los músculos esternocleidomastoides, que los vamos a observar en el cuello y en los vértices pulmonares y que se van a fundir sobre el borde superior de la clavícula, que los vamos a observar más o menos por aquí. Los tejidos blandos de la fosa supraclavicular también, los pliegues axilares que, a ver, ya, los pliegues axilares que se van a observar en la parte lateral de ambos pulmones y las sombras de las mamas. En algunos casos también se suele observar la sombra redondeada, que es la de los pezones. Listo. Ahora continuando con los huesos, vamos a observar que las costillas van a ser visibles en toda su longitud. La sombra de las primera y segunda costilla es de una densidad tenue y lineal y que va a estar paralelo al borde inferior costal de 1 a 2 milímetros de ancho. Algunas veces también se pueden observar la calcificación de los cartílagos costales. Esto no tiene importancia patológica, pero es... Las monías bacterianas que también pueden desarrollar mi hematocele. Yo no me sé ahora la frecuencia, no la recuerdo. Se va a observar los cartílagos costales calcificados sin importancia patológica. Bueno, también vamos a observar en proyección lateral a la columna vertebral. Esta se va a observar con una densidad que en dirección cráneo-caudal va a disminuir uniformemente. Y si no se observa esta disminución uniforme, vamos a tener que pensar en una enfermedad intratorácica. El esternón no va a ser visible en una vista antero-posterior debido a que se superpone con la silueta cardíaca. En proyección lateral como en esta de aquí, vamos a poder observar la parte superior del manubrio que suele estar bien diferenciado, que solo se funda en el 10% de los adultos. Ya, por otro lado tenemos la pleura. Tenemos dos. La pleura parietal que va a recubrir por dentro de la cavidad torácica, la cual no se distingue. Y por otro lado también está la pleura visceral que recubre íntimamente al pulmón. Y esta solo se puede diferenciar débilmente en las cisuras interlobulares, la cisura pulmonar menor u horizontal y la cisura pulmonar mayor u oblicua en el pulmón derecho. Y cisura pulmonar oblicua en el pulmón izquierdo. Las cisuras mayores van a correr oblicuamente desde la altura de la T5 hacia adelante y hacia abajo hasta el diafragma, unos centímetros detrás de la pared torácica anterior. Estas van a ser visibles en proyección lateral, como por ejemplo aquí podemos ver la cisura pulmonar oblicua o mayor y aquí la menor. Ya. Aquí también puse otras imágenes en las que se podía observar de mejor manera la cisura menor y la cisura mayor y cómo se encuentra, cómo se puede observar en proyección póster anterior las cisuras. Listo. Por otro lado también tenemos el diafragma. El diafragma se va a observar separando la cavidad abdominal de la cavidad torácica desde el ángulo cardiofrénico, que lo podemos observar aquí, y hasta el ángulo costofrénico también. En el lado derecho este va a ser más alto y su densidad se va a pudir con la del hígado. Y la del lado izquierdo va a encontrarse más abajo y eso se suele observar la burbuja gástrica que va a estar delimitando la anchura normal del diafragma, que es de cuatro o cinco milímetros. Dentro de los espacios aéreos tenemos a la tráquea y a los bronquios principales. La tráquea es claramente visible, más radiolúcida por su contenido de aire y se diferencian también sus anillos cartilaginosos, que en adultos pueden estar también calcificados. La tráquea se encuentra en la línea media, excepto en su porción final, en donde se va a desviar más hacia la derecha por el arco aórtico. Luego de esta se bifurca a nivel de T4 y T5 en dos bronquios principales. El diámetro normal de la tráquea es de aproximadamente 2,5 centímetros en hombres y 2,10 a 2,13 en mujeres. El límite inferior para ambos sexos es de 1,30 centímetros de diámetro. Aquí también podemos observar de mejor manera en una tomografía la tráquea, como en su porción final se va más hacia la derecha y los bronquios principales derecho e izquierdo. Listo, luego tenemos los lóbulos. Una vez divididos los bronquios principales, estos se van a dividir en bronquios lobulares. Tres en el lado derecho y dos en el lado izquierdo. Esto gracias a las fisuras interlobulares que es posible diferenciar la forma y el tamaño de los lóbulos. Primero en el pulmón derecho, este se va a dividir en un lóbulo, este primero, a ver, comenzamos por el lado derecho. Aquí, pásale majo. Primero aquí se observa en la parte, aquí el lóbulo inferior y el lóbulo superior. Después, en la siguiente, podemos ver cómo se encuentra dividido también el lóbulo medio. Esto en una vista frontal. Sigue majo. Aquí tenemos una vista lateral y es cómo se va a observar el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Ahora en el pulmón izquierdo, también este se divide en el lóbulo superior e inferior por la cisura pulmonar oblicua. Aquí tenemos el lóbulo superior. Sigue, por favor. Y el lóbulo inferior, cómo va a encontrarse. Y esto es en la, cómo se va a observar en una vista lateral. Más a la parte anterior se va a encontrar el lóbulo superior. Ya, también es frecuente observar algunos lóbulos accesorios, mayormente el lóbulo accesorio de la ACIGOS. En esta imagen se puede ver en esta flechita cómo señala una línea fina, radio densa y curva que suba verticalmente el campo superior del pulmón derecho. Este corresponde a la vena ACIGOS y la línea, la cisura accesoria que va a delimitar el lóbulo accesorio de la ACIGOS. Por último, tenemos los segmentos. Los bronquios principales, además, ya se dividen en los bronquios segmentarios y corresponde a los segmentos pulmonares. Esto no se va a observar, no van a estar delimitados en una radiografía, pero es importante conocer que el pulmón derecho que tenemos aquí en la imagen, este se va a dividir el lóbulo superior en lóbulo apical, anterior y posterior, el lóbulo medio en lóbulo lateral, medial y lateral, el lóbulo inferior en lóbulo superior, basal anterior, basal lateral, basal posterior y también basal medio más en la parte interna. Y en el pulmón izquierdo vamos a observar el lóbulo superior, se divide en ápico posterior, anterior, lingual superior, lingular superior y lingular inferior, y el lóbulo inferior en lóbulo superior, basal anterior, lateral, posterior y igualmente en un basal medial, pero este no, igualmente se va a encontrar más hacia la parte interna. Ahora continuando con los hilios pulmonares, bueno, el hilo pulmonar es una zona deprimida en la superficie mediastínica del pulmón, donde las arterias, venas, bronquios principales y linfáticos entran y salen del pulmón. Todas estas estructuras están rodeadas por la pleura y van a formar el perículo pulmonar. En una radiografía de tórax en una póstera anterior se reconocen estructuras, o se las van a reconocer como unas estructuras de densidad de agua a cada lado de la silueta cardiovascular. En el caso de las venas de los lóbulos, las venas de los lóbulos inferiores no cruzan el hilio en su trayecto hacia la aurícula izquierda, por lo tanto no van a contribuir en la formación de la sombra hilera. Los bronquios, en cambio, van a aportar poca densidad porque van a estar llenos de aire, mientras que los ganglios linfáticos son muy pequeños, por lo tanto tampoco son visibles, y por lo tanto las sombras ciliares normales van a estar formadas por las arterias pulmonares, las venas y las venas de los lóbulos superiores. Entonces, aquí vemos la arteria, las venas y el bronquio. ¿Puedes pasarle por favor? El hilio del lado derecho, aquí, bueno, la arteria pulmonar se va a dividir dentro del mediastino en una rama superior e inferior. La rama superior va a ser medial a la vena del lóbulo superior, por lo tanto va a formar, mientras que la rama descendente que va a irrigar a los lóbulos medio e inferior, y esta va a formar, en cambio, la mitad inferior del hilio. Aquí hay el ángulo que se forma, o sea, va a formar un ángulo entre las porciones superior e inferior, que va a estar dado por la vena pulmonar superior, por encima y por la arteria descendente por debajo. Aquí en la arteria principal, que la arteria principal y su trama se van a situar anteriores al bronquio principal derecho. Como una mnemotecnia, se menciona que para poder reconocer los hilios y sus estructuras, hay una mnemotecnia, mnemotecnia, perdón, bravo y a brevio. La mnemotecnia de bravo corresponde para el hilio pulmonar derecho, y empezamos a señalar las estructuras desde atrás, sí, desde atrás hacia adelante, y sería el bronquio, arteria y las venas. Mientras que, a brevio, para el caso del hilio pulmonar izquierdo. En este caso, se empieza a designar las estructuras de arriba hacia abajo, sería la arteria, el bronquio y las venas. Ya, todavía no le pases. En el hilio izquierdo, en cambio, en el hilio izquierdo, la arteria pulmonar se dirige hacia atrás y cruza por encima del árbol bronquial, y en las radiografías póster o anteriores, el hilo izquierdo está situado a unos 5 a 3 centímetros más alto que el derecho, en el 90% de los casos. Y en raras ocasiones, va a existir un hilio más denso que el otro. Pásale, por favor. Ahora, en cuanto a las estructuras vasculares, el sistema arterial va a acompañar al bronquial, es decir, van a tener las mismas divisiones, mientras que las venas pulmonares tienen una distribución más variable. Estas entran en el mediastino, por debajo y por delante de las arterias. Pásale. Respecto a los ganglios linfáticos, estos vasos linfáticos, al menos del parénchima pulmonar, esos no se los pueden ver normalmente, a pesar de que son muy abundantes. Hay una red superficial y una red profunda a lo largo de los troncos arteriales, venosos y bronquiales. Ambos sistemas se van a comunicar a nivel de la pleura y del hilio, y todos van a tener un sistema de ganglios que forman muchas agrupaciones conectadas entre sí. Ahora, dentro de las localizaciones más importantes, se encuentran los ganglios tracheobronquiales que están situados, no sé si puedo señalar, los ganglios tracheobronquiales que están situados a lo largo de ambas caras de la tráquea, en la unión tracheobronquial, y estos reciben la linfa de los ganglios broncopulmonares y subcarinales. Luego están los ganglios linfáticos subcarinales, que se encuentran a este nivel. Ya, estos tienen comunicaciones importantes con los ganglios broncopulmonares y mediastínicos anteriores y posteriores, y su drenaje se dirige al grupo tracheobronquial derecho. Luego se encuentra el grupo de ganglios broncopulmonares, que estos están situados en los cilios, aquí, están situados en los cilios y reciben la linfa de todos los lóbulos pulmonares. Luego se encuentra el grupo de los ganglios mediastínicos anteriores, estos, hay dos grupos, uno que corresponde a la arteria mamaria interna, y otros prevasculares que se encuentran delante del timo. Estos drena la pared torácica y órganos del mediastino anterior, y finalmente los ganglios linfáticos mediastínicos posteriores. Estos se encuentran a lo largo del estófago inferior y de la aorta descendente, y se comunican con los ganglios subcarinales y drenan al conducto torácico. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya, la silueta cardiovascular. Este en el lado derecho, en el lado derecho y si observamos desde arriba hacia abajo, vamos a observar la sombra de la vena cava superior, que se encuentra aquí. Y superpuesta parte de la aorta descendente, aquí. En el lado izquierdo, en cambio, observamos el botón aórtico, la prominencia más alta de la silueta, y está seguida por el tracto de salida de la arteria pulmonar, que se encuentra aquí. Y finalmente, el ventrículo izquierdo. ¿Puedes pasarle? Ahora, en una proyección lateral, vamos a observar el borde cardíaco anterior, que este está formado por el ventrículo derecho. ¿Cómo se puede anotar? Por el ventrículo derecho, y por encima de la sombra, y por encima de este va a estar la sombra de la arteria pulmonar principal. Aquí. Y más arriba, la raíz de la aorta. En cambio, en el borde cardíaco posterior, que se encuentra a este nivel, igualmente, de arriba hacia abajo, está producido por la aurícula y el ventrículo, aquí sería, la aurícula y el ventrículo izquierdo, y la vena cava inferior. Ya. Ahora, respecto al mediastino, bueno, el mediastino es un espacio, es un espacio extrapleural que queda entre los pulmones, y por lo tanto, o respecto a los compartimentos mediastínicos, en los cortes axiales, se los puede observar claramente, que hay dos áreas bien diferenciadas, una anterior y una posterior, cuyo límite pasa por el borde cardíaco posterior. También se ha confirmado la presencia, antiguamente era considerado la presencia de un mediastino superior, que era por encima del arco aórtico. Y se estableció, por lo tanto, una división anatomoradiológica, que constaba de un mediastino superior, anterior y posterior, y dentro del posterior, un área prevertebral, paraespinal y retrocrual, pero actualmente, se consideran simplemente tres espacios, tres compartimentos del mediastino, uno anterior, uno medio, y uno posterior. Ahora, respecto a la anatomía radiológica convencional, los límites anatómicos del mediastino, se encuentran a nivel lateral, está dado por los repliegues de la pleura parietal, en la cara medial de ambos pulmones. Su límite superior es el ismo torácico, a nivel inferior del diafragma, y posterior, las caras anteriores de los cuerpos vertebrales dorsales. Líneas mediastínicas, estas líneas se las puede observar, en una proyección posterior anterior, y son, solo algunas de ellas son reconocibles, como en el caso de la línea, de la línea de la unión anterior, esta se forma cuando ambos pulmones, se unen en el espacio retroexternal, y es visible superpuesta al esternón, en este caso la podemos observar, y corresponde al literal J, y es menos frecuente que se pueda observar, la línea de unión posterior, cuando esta se da, cuando los pulmones se juntan, por detrás del tercio, del tercio superior del esofo. Luego, también podemos visualizar, una línea paratraquial derecha, que corresponde en este caso, literal B en la imagen, se la puede observar, porque la pared derecha, está en íntimo contacto con el pulmón, y no suele sobrepasar, los 3 milímetros de espesor. Ahora las líneas parespinales, que las vamos a reconocer, en el literal E, estas están producidas, por la reflexión de ambas pleuras, sobre los bordes laterales de la columna, pueden verse en una radiografía, pero con una radiografía bien penetrada. La línea parespinal izquierda, está visible en toda su longitud, mientras que la derecha, es más visible solo en su parte inferior. Importante también, el estudio del esófago, y sobre todo para, para resaltar sus 3 salientes. Podemos observarles en la imagen, desde el literal A hasta el C, y, bueno, estos 3 salientes, se observan en su borde izquierdo. Y va a estar dada, una por encima del botón aórtico, otra por debajo, y otra, y la última por debajo, del bronquio principal izquierdo. Listo. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco, acerca de la anatomía axial. Bueno, aquí, como saben, en la parte más superior del mediastino, a nivel de los vértices pulmonares, aquí he realizado un corte. Podemos observar numerosas estructuras vasculares, como por ejemplo, las arterias subclavias, tanto derecha como izquierda, que se encuentran posteriores a las arterias carótidas, derecha e izquierda, que se encuentran adyacentes a la tráquea. De igual forma, en una región más lateral, podemos encontrar las venas brachiocefálicas, tanto izquierda como derecha, estas pueden ir aumentando su calibre a medida que vamos haciendo cortes hacia una dirección caudal, ya que van a llegar a fusionarse para formar la vena cava superior. En la parte más lateral, también podemos observar los vasos axilares laterales, como empiezan a abandonar el tórax. También, en un corte más inferior, aquí ya podemos observar que tanto la carótida derecha como la subclavia derecha se han fusionado para formar el tronco brachiocefálico, que lo vamos a ubicar anterior a la tráquea, ubicado centralmente. En el lado izquierdo, igualmente podemos ver la carótida izquierda con la subclavia izquierda y vemos las venas brachiocefálicas que van acercándose cada vez más para fusionarse. También aquí podemos observar que la tráquea tiene una amplia relación con el pulmón derecho. Es aquí que se forma la línea para tráquea derecha, que ya mencionó mi compañera. Y aquí también podemos observar que la arteria subclavia izquierda tiene una estrecha relación con el pulmón izquierdo y forma la línea para arterial izquierda. En la arteria subclavia, como sabemos en radiografía de tórax, como ya explicó mi compañera, aquí se la podría observar en una forma curva y ascendente. También, bueno, la línea de unión posterior, que ya la mencionamos, que sabemos que está en el tercio superior del esófago, que representa la unión de ambos pulmones. Y también tenemos un receso, en este caso, el receso pleuroesofágico superior, que lo podemos encontrar aquí. Este receso va a marcar la formación de la línea para tráquea posterior. También puede evidenciarse si es que el esófago, por ejemplo, está lleno de aire. Y aquí, un corte más caudal. Ya podemos ver cómo las venas brachiocefálicas se han fusionado, han formado la vena cava superior. Vemos aquí el arco aórtico. También, justamente, frente a estas dos estructuras vamos a encontrar un espacio denominado el espacio prevascular. Este espacio puede contener cadenas ganglionares, prevasculares y también el timo. Y sabemos que a ambos lados vamos a encontrar las pleuras pulmonares. Frente a este espacio prevascular podemos encontrar la línea de unión anterior, que también ya la mencionamos, que algunas veces puede estar desviada un poco hacia la izquierda. Aquí también algo que olvidé mencionar es que la vena cava inferior está en una estrecha relación con el pulmón, la vena cava superior está en una estrecha relación con el pulmón derecho y va a formar la línea para venosa también. Acá en un corte más caudal podemos encontrar también un espacio que es el espacio para traquear. Sabemos que su limitación está dada lateralmente por el arco de la vena ácigos. Aquí podemos ver la vena ácigos y aquí el arco de la misma. El espacio para traqueal es este de acá, que está justamente anterior a la traquea. Este contiene la grasa para traqueal y también ganglios linfáticos que drenan ambos pulmones. Estos ganglios linfáticos en una radiografía de tórax para poder evidenciarlos tienen que tener ya un tamaño considerable. Pero en la TAC nosotros podemos observar normalmente un ganglio y este va a tener un tamaño menor a un centímetro. Otra región muy importante a revisar es la ventana aortopulmonar. La ventana aortopulmonar va a estar debajo del arco de la aorta y superior a la arteria pulmonar izquierda. Esta ventana aortopulmonar puede contener ganglios linfáticos como por ejemplo el ganglio del ductus, también el ligamento arterioso y de igual forma el nervio laríngeo. Sabemos que esta ventana suele tener un tamaño de un centímetro cuando la persona está en una posición supina. También el pulmón izquierdo especialmente puede imaginarse hacia esta ventana pero esto especialmente cuando el paciente está en una posición de bipedestación donde también puede adquirir una medida de 2 a 3 centímetros. Este desplazamiento del pulmón nos permite evidenciar si es que existe por ejemplo alguna masa ocupante en esta ventana aortopulmonar. En un corte más caudal también podemos observar ya más estructuras vasculares. Aquí vemos la arteria pulmonar, vemos el tronco de la arteria pulmonar, la arteria pulmonar izquierda y también la derecha. Vemos como la izquierda se dirige posteriormente por encima del bronquio principal izquierdo y aquí también podemos observar la arteria pulmonar derecha. Aquí algo importante es que la arteria pulmonar va a pasar entre la vena cava superior y también entre el bronquio intermediario y aquí nosotros vamos a poder medir su calibre. Esta medida va a ser de suma importancia ya que nos va a permitir determinar si es que existe hipertensión arterial pulmonar. Puede tener una medida normal de 3 milímetros a 1.8 centímetros. También aquí es importante mencionar el receso preurobásico esofágico que está delimitado por las estructuras que le dan su nombre como tal. Este espacio tiene esta forma cóncava característica aunque en el 25% de los jóvenes adultos puede tener una forma convexa. en este receso podemos encontrar bueno puede sufrir de adenopatías entonces es algo que también se le debe tomar en cuenta. También otro regio que vamos a examinar es el espacio subcarinal tal como lo dice su nombre debe estar inmediatamente inferior a las carinas. Los límites van a ser superiormente a ambos bronquios principales interiormente la aurícula izquierda y anteriormente la arteria pulmonar y también las venas pulmonares. Aquí nosotros podemos encontrar ganglios limpáticos y su altura normal va a ser de 2 centímetros. Aquí también podemos observar algunas estructuras cardíacas. Aquí nosotros sabemos que esta es la aurícula izquierda como lo sabemos porque podemos observar las venas pulmonares tanto las superiores como las inferiores. De igual forma aquí podemos observar la arteria pulmonar acá podemos observar la aurícula izquierda que está hacia posterior y también la aorta ascendente que sabemos que tiene sus valvas que son 3 y esta por ejemplo en un corte axial la podemos observar de forma redondeada y central. Si realizamos un corte hacia más caudal puede adquirir incluso una forma característica de trébola. Acá también podemos observar el corazón en un corte más caudal donde podemos observar ambos ventrículos que están divididos por el tabique interventricular que se lo puede ver mejor con un medio de contraste y tiene una baja densidad. este va de derecha a izquierda de forma oblicua aquí anterior al corazón podemos ver el pericardio que está entre la grasa subepicárdica y la grasa mediastínica anterior. Aquí ahora en la región posterior al corazón podemos encontrar estructuras como el esófago y también la aorta descendente. Aquí la aorta descendente va a estar en estrecha relación también con el pulmón izquierdo entonces va a formar la línea para aórtica. Y finalmente tenemos el espacio retrocural del cual se habló también que este espacio retrocural va a estar delimitado posteriormente con la vértebra L1 y a los lados con ambas cruras tanto la crura derecha como la crura izquierda. La crura derecha va a ser mucho más ancha y más larga va a pasar anterior al esófago sabemos que en este espacio podemos encontrar la aorta el conducto torácico la vena ácigos y también la vena en mi ácigos ¿cuál es la importancia de este espacio? Que aquí se pueden diseminar las infecciones provenientes de la cavidad peritoneal hacia el tórax Ya perdón Bueno sobre esta parte de la tomografía aparte de la parte de anatomía que la vamos a ir revisando ya quiero dejar en claro unos puntos no sé si esto lo van a hablar después si no me corrigen pero cuando quiero estudiar la patología torácica tengo varias opciones solamente me enfoco en tomografía también tengo varias opciones entonces pédeme un segundito por favor gracias 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 Gracias. 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 Ok, perdonen, este, entonces les decía que en tomografía, dependiendo de las indicaciones, no sé si alguien más va a hablar sobre indicaciones de la tomografía. Sí, doctor. Sí. Tenemos, pues, la tomografía simple, la tomografía, ¿qué está pasando aquí? Ya. La tomografía simple. ¿Está duplicando esto? ¿Les sale duplicado a ustedes los gráficos? No sé por qué me sale así. A ver ahí. Ya. La tomografía simple tenemos que evaluar, pues, el tórax en general. Dentro de tomografía también tenemos la tomografía con contraste, que es la tomografía simple y contrastada, cuando uno quiere evaluar ya estructuras del mediastino, lesiones tumorales, nódulo pulmonar, pleura, derrames pleurales, etc. Acuérdense que la tomografía tiene predilección para todo lo que tiene aire y todo lo óseo. Y ya cuando intentamos evaluar estructuras que tienen líquido o estructuras que tienen partes blandas, ya la tomografía comienza a debilitarse. Entonces, yo le puedo poner contraste para incrementar un poquito el rendimiento diagnóstico en estas estructuras. Y cuando me refiero a líquido, me refiero, pues, a los derrames pleurales, a la pleura, o a las partes blandas como el mediastino, etc., ¿no? Pero si quiero ser más específico y quiero evaluar la parte cardiovascular, pues, tengo otras alternativas como la angiotese, angiotomografía, que es un estudio vascular dirigido, pues, a la aorta. Por ejemplo, si tengo un paciente con sospecha de coartación aórtica, una sospecha de un aneurisma, de una disección aórtica, lo que tengo que pedir al paciente es una angiotomografía. En ese caso sería aórtica, una coartación aórtica, también una angio. Si sospecho que el paciente tenga una tromboembole pulmonar, pues, tengo que pedirle una angiotomografía de arterias pulmonares. Si sospecho que el paciente tiene un síndrome coronario agudo, lo que tengo que hacer es pedir una angiotomografía de arterias coronarias y así. Sí, eso en cuanto a la tomografía simple, a las aplicaciones de la tomografía computada. Pero si, en cambio, me quiero enfocar más a la parte aérea, al pulmón y quiero evaluar traque a bronquios principales, pues, no, no tengo que darle vuelta a la traque. Los bronquios principales son parte de la tomografía simple. O si, por el contrario, quiero ya evaluar parénchima pulmonar, lobulillo pulmonar secundario, lo que tengo que hacer es hacer una tomografía computada de alta resolución. ¿De acuerdo? ¿De esto nos van a hablar todavía después? Así, así como que te contrastará, y eso no, pero sí vamos a hablar de la angiografía como tal, de las métodos de múltiples especiales en general. Ok, bueno, entonces, eso en cuanto a la tomografía, la tomografía de alta resolución, que es en la que me quedé, tiene sus indicaciones y es importante saber cuáles son. Cuando yo quiero evaluar el intersticio, quiero evaluar la vía aérea pequeña, de mediano al pequeño calibre, pues tengo que hacer una tomografía de alta resolución, que tiene varios parámetros que la diferencian del resto de tomografías. Es como decir, radiografía, en rayos X hay la póstera anterior, la lateral, la lateral con decúbito, rayo horizontal, etc. En tomografía también hay varias herramientas que me permiten estudiar una u otra estructura. ¿Cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra? Pues usualmente lo decidimos los radiólogos, pero sí es importante que ustedes tengan conocimiento de estas técnicas para que puedan enfocar el estudio, dirigirlo hacia cierta patología y eso va a mejorar el rendimiento diagnóstico. Entonces, avancemos, por favor. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre lo que es en sí la tomografía póstera anterior y la lateral. Estos básicamente son el primer método diagnóstico que se va a realizar para tórax, ya que estos nos dan una buena visualización tridimensional de éste. También nosotros tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en la póstera anterior no vamos a lograr ver siempre como que la región retrocárdica o de los lóbulos inferiores de ambos pulmones, por lo que también nosotros deberíamos acompañarlas a éstas con una radiografía que sería de tipo lateral. También éstas nos podrían ayudar a localizar lo que serían enfermedades aéreas como publicadas, por ejemplo, en paréntesis o en el medistín. Y también es también muy importante que tengamos en cuenta que se la debe realizar con el paciente en inspiración y con la respiración suspendida. Muy bien. Entonces, así tenemos a la... Ya. Entonces, así tenemos a la anordótica. Esta de aquí, básicamente, se la toma en proyección ante lo posterior y con posición, y con una posición en los dosis forzada, como podemos observarla en esta imagen, como el paciente está como que adoptando esta posición. Y es así, es para poder observar lesiones en los lápices pulmonares. Entonces, estas... En sí cuando hay lesiones aquí en estos lápices, en una posición, digamos, normal, no podemos observar de una manera tan clara, ya que se puede oscurecer por la presencia tanto de las costillas o, por ejemplo, de las clavículas. Y también debemos tener en cuenta que ésta nos permite confirmar el colapso del lóbulo medio. Ya. Tenemos aquí al decúbito lateral. Se le pide al paciente que se acueste de una manera lateral y se debe orientar el rayo de rayos X en un plano horizontal. Ésta se le realiza principalmente para detectar pequeños derrames en una posición subpulmonar. También puede ser, por ejemplo, para detectar masas movibles intracavitatorias como aspergilomas o detritos tumorales, coágulos y las membranas dentro de un quiste dietético. También nos puede ayudar a confirmar lesiones pleurales o una situación supra-infra-diafragmática de una lesión basal. También puede ser, por ejemplo, la sospecha de cuerpos extraños endobronquiales también. Y eso también, por ejemplo, en la presencia de un hemotoraxi mínimo. Sí. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias. Tenemos entonces la parrilla costal. Esta de aquí es muy utilizada para visualizar todo el esqueleto torácico como tal. Entonces, esto de aquí nos puede ayudar para poder demostrar fracturas costales. También puede ser, por ejemplo, parametastasis o masas en la parrilla torácica o tumores que tienen origen en la columna, como podemos observar en esta imagen, justamente en este caso. Ya, ahora tenemos a las técnicas radiográficas especiales. Tenemos a lo que sería el... Elájame. 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 Si hubo un problema de internet, ya vamos a compartir. ¿Qué es lo que está pasando? Un corte de internet. Y ayer regresó a mi compañera, estaba proyectando. Bueno, mientras tanto, déjenme compartir la pizarra. Y explicarles que... En rayos X, entonces, también hay... ¿Sí están viendo mis letras? Todavía no. En rayos X también hay otras técnicas. ¿Por qué la radiografía estándar es la póster o anterior? Sí. Sí. Hola. Hola. Hey, mi Daniela. Sí, doc. Decía que porque se visualizaba de mejor manera las estructuras. No la escuché bien. ¿Puede repetir? Sí, doctor. Decía que era mejor la póster o anterior, ya que se podía visualizar de mejor manera las estructuras del tórax. ¿Pero a qué se refiere que se puede visualizar de mejor manera? Eso es muy amplio. O sea, ¿por qué es póster o anterior? ¿Por qué no es AP? Si se refiere a la calidad de la imagen, o sea, puede tener la misma calidad, la misma resolución, la misma resolución espacial. Por ejemplo, un dato es que en la AP, las escápulas van a ocupar el campo pulmonar, entonces esta a veces tenía a confundirse un poco, entonces por eso también se utilizaba la PA. Bueno, aquí vamos a hacer de cuenta que es el chasis y aquí está puesto el tórax en póster o anterior. ¿De acuerdo? Aquí está la escápula y aquí está la columna vertebral, perdón por esa columna tan chueca, parece la mía. Y aquí está el corazón. Entonces, el paciente está de espaldas, aquí está la cabeza y para que me entiendan, aquí está la nariz. Disculpen, no se está observando. Sí, la nariz. Estamos mal con el internet hoy, no quiero colaborar. ¿Ya tienen listo lo otro? Sí, ¿qué pasa? ¿Ahí? Ahí sí salió el otro. Ok, entonces aquí está la nariz y aquí está el sujeto, ¿no es cierto? Aquí está el chasis. Este es el corazón. El rayo viene de atrás hacia adelante. Ya habíamos comentado que las proyecciones radiológicas van nombradas en el sentido en el que transcurre el rayo. En este caso se llama la póster o anterior, que es también la llamada estándar de tórax, es la más popular. ¿Por qué se la hace en esta posición? Porque como el corazón es anterior en el tórax, lo que queremos es que el corazón esté lo más pegado al chasis y de esta forma no se amplifican las estructuras del mediastino. Por el contrario, si aquí estuviera el chasis y el paciente estuviera con la columna, acá, el tórax, el diafragma y el corazón acá adelante, con mediastino aquí. Ya existe una distancia desde aquí hasta el chasis. ¿Y qué pasará con ese corazón? Amy. Se van como que a amplificar los rayos y no se va a observar de una mejor manera. Exactamente, el resultado es una placa en este lado, con un corazón que tiene un tamaño lo más apegado a la realidad. Pero en esta proyección de acá, lo que tenemos es una placa que está amplificando la silueta cardíaca. Entonces, si yo tengo una proyección antero-posterior, tengo que tomar en cuenta que esta silueta cardíaca podría estar ensanchada. Simplemente por el hecho de que se amplifica la imagen. Pues por eso se hace póstero-anterior. Pero en algunos casos, principalmente en los que no se pueden movilizar, pues yo tengo que hacer RXAP. ¿Para qué sirve la lateral con rayo horizontal? Sería para poder observar las estructuras que normalmente no las podemos observar en una imagen o en postre anterior que están una detrás de otra. No, 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 no. A ver, ¿cómo es eso que normalmente las puedes observar? Sé más específico, o sea, obvio que es para ver cosas que no se pueden ver. Cosas así como existe la PA, la P. Pero, ¿qué cosas? Jan, cámara, por favor. Cuando hablen, encienda en su cámara, por favor, nada más. Ya encienda. Entonces, la lateral, pues con RX lateral de tórax, con rayo horizontal o endecuito dorsal. No es más que la radiografía misma, pero el chasis en cambio está abajo. Y el paciente está ahí con el hemitórax así. Diabragma acá, corazón acá, clavículas acá, ¿cierto? Y lo que intentamos es que la zona de clive, o que sospechamos que tiene derrame pleural, se extienda hacia acá para que se haga visible. Lateral con rayo horizontal. Es simplemente para eso, para poder hacer visibles derrames pleurales libres. Si yo estoy en la rural y no tengo nada más que la radiografía, y veo que está borrado el ángulo costofrénico en una proyección, como por ejemplo aquí, y quiero saber si eso está atabicado o libre, le hago una lateral antecuito horizontal, y el líquido debería desplazarse hacia la parte de clive. Si no se desplaza, quiere decir que está atabicado. Tomen en cuenta que tiene que haber una cantidad mínima de líquido. Bueno, esta parte ya la vamos a ver cuando hablamos de derrames pleurales. También existe la radiografía en posición lordótica. ¿Esa para qué sirve? En cambio... Sofía, Alejandra. Ya, Doc. Bueno, esto decía que nos permite, por ejemplo, evaluar los vértices pulmonares. ¿Alguna lesión que pueda haber en los vértices de los pulmones, la región apical? Ok, se lo usaba mucho antes, cuando queríamos estudiar los apex pulmonares, porque en los apex pulmonares está la clavícula y están las costillas sobrepuestas. Entonces, son estructuras difíciles de evaluar en el pulmón. Y lo que hacemos con la proyección lordótica es desproyectar las clavículas, sacarlas de la proyección y permitir que se puedan valorar los apex. Entonces, se usaba mucho antes para pacientes con... que queríamos estudiarles tuberculosis, cavernas apicales, ¿no? Se lo usaba mucho. Si ustedes están en el rural, también podrían hacer uso de esa herramienta en un paciente que sospecha que tenga tuberculosis. Listo. Sigamos, por favor. Listo. 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 Entonces, ahora vamos a hablar nosotros del estofagograma. Este de aquí básicamente trata del relleno con papilla de barrio del esófaro. Y esto es muy útil para los casos que necesitamos evitar lesiones mediastínicas o en aquellas en que la aspiración también tenga relación. Este de aquí también nos puede ayudar a evaluar tanto el oxígeno en tumores, descartar lesiones esofágicas, confirmar origen, por ejemplo, aspirativo de lesiones pulmonares. También, si es que nosotros tenemos ganglios, en medestina se los van a hacer observar muy bien. Y también es muy útil, por ejemplo, para valorar el crecimiento de las cavidades cardíacas izquierdas, ya que en el caso de que esté de esto, es como que va a... va a generar una compresión sobre la columna de barrio. Y también pasaría lo mismo en el caso de anomalías vasculares, igual que generaría compresión. Así que como podemos observar en estas imágenes. Ahora tenemos a la tomografía. Bueno, como sabemos, se realizan cortes tomográficos de todo el tórax. Esto es lo que nos permite, como tal, es generar una imagen muy buena para poder estudiar las lesiones que pueden ser tanto pulmonares, tracheobroquiales, mediastínicas y de alivio pulmonar. En cuanto a las lesiones pulmonares, tenemos a la tomografía, que va a ser útil para identificar lo que sería calcio, cavitación pulmonar, o clarificar el contorno de lesiones pulmonares o mediastínicas, así como también la existencia de metástasis. Aquí podemos observar en todas estas imágenes lesiones de tracheobroquiales. Bien, en sí, estas pueden ser tanto estenosantes de la tráquea, principalmente, por ejemplo, cuando se realiza una tracheostomía, o también puede ser en el caso de que se dé una intubación prolongada. Entonces, esto puede ayudarnos para detectar todas estas lesiones, también las que son distales a la tráquea, o también si es que hay presencia de tumores en los glúteos principales. Ya. Tenemos a las lesiones mediastínicas, y esta se utiliza en el anterior posterior para demostrar adrenopatías en mediastínicas. Justamente aquí podemos hacer una gran masa que desplaza la tráquea y al estómago en mediastínicas. Tenemos a la tomografía de hilio. Esta de aquí se la puede realizar en planos tanto antero como anterior, y acompañada también con planos óblicos. Para esto también nos mencionaban que existía la tomografía de 55 grados. Esta básicamente nos permite observar los bronquios principales, ya que se va a eliminar toda la superposición de lo que serían los vasos ciliares. Entonces, bueno, sería para esto. Y nos sirve, por ejemplo, también en el caso de que se den adrenopatías en esta región, o en el caso de un broncogénico, que también puede estar ubicado aquí en el Lili. Tenemos la broncografía. Esta básicamente trata del llenado del árbol bronquial mediante el uso de contraste. Entonces, esto lo que nos permite es visualizarlo. Este también es un procedimiento que debe tomárselo con mucho cuidado, ya que puede presentar una disminución de la ventilación y difusión pulmonar. Entonces, esto sería contraindicado para pacientes con EPOC o pacientes que puedan presentar reacciones alérgicas a los medios violados de contraste. Entonces, tenemos a las bronquialtaxias como una de sus indicaciones, ya que este método nos podría como pedir a demostrarla. Entonces, se podría observar bien tanto la extensión y localización de esta. Una de las indicaciones, por ejemplo, para las bronquialtaxias, sería cuando en pacientes jóvenes hay sospecha clínica, pero al rato de una radiografía simple de tórax no se encuentran hallazgos patológicos, entonces ya se realizaría una bronquialtaxia para poder demostrarnos finalmente. También se le utiliza para las noticias. Esta también se realiza cuando hay pacientes con radiografías de tórax normal, pero que en una broncoscopia se ha localizado como tal esta hematisis o área de hemorragia bronquial. También se la puede utilizar para demostrar lesiones obstructivas que van más allá del alcance del broncoscopio. También puede ser, por ejemplo, para demostrar la presencia de neumunidad recurrentes o persistentes, en las cuales aparentemente no hay causa de estas. Y también puede ser, por ejemplo, para demostrar fístulas del árbol bronquial. Afortunadamente ya no se hace este tipo de estudios, las broncografías ya quedaron para Dios, o sea, desde que realmente llegó la broncoscopía. La fibrobroncoscopía pues ya desplazó totalmente ese tipo de estudios, que enhorabuena porque el paciente escapaba de morirse. Yo no llegué, de hecho, a ver ningún estudio en mi formación del radiólogo de broncografía. Bueno, ya fue un estudio muy antiguo que se dejó de utilizar antes, ¿no? Pero quedan esas imágenes muy bonitas. Regresenle a la previa. Miren cómo se dibujaba el árbol bronquial. Y, o sea, para el estudio de hemoptisis no tenía sentido así. El paciente escapaba de morirse. Imagínense inyectarle contraste a la vía aérea. El paciente se asfixiaba realmente. Entonces era muy feo el estudio. De todas maneras, pues ahora la broncoscopía ha reemplazado esto. Sigamos. Bueno, ahora tenemos a la angiografía. Y, bueno, esto básicamente trata de una inyección directa de contraste llorado, hidrosoluble y por medio de un catéter en los vasos del tórax. Entonces tenemos a la angiografía pulmonar. Y en esta, en medio de contraste, se lo introduce por medio de un catéter. Justamente en esta imagen podemos observar el catéter. Y, bueno, esto se lo va a introducir en la arteria, bueno, en el tronco de la arteria pulmonar como tal. O también, selectivamente, puede ser tanto en la arteria pulmonar como en la arteria expiada. También es muy importante tener en cuenta de que la exploración angiográfica va a posibilitar la aplicación de medicamentos como son los fibrinolíticos. Ya que, bueno, estos de aquí posibilitarían su aplicación directa. Esto en el caso de un trauma embolismo, por ejemplo. Y, teniendo en cuenta todo esto, entonces tendríamos las siguientes indicaciones. Que sería, por ejemplo, en la enfermedad cardiovascular con química. Para la anomalía de la arteria pulmonar. Coartación de uno o más arterias pulmonares. O dilatación idiopática de la arteria pulmonar. Trenaje venoso anómalo. Anomalías de los venos pulmonares. También nos sirve para las alteraciones vasculares pulmonares periféricas. Como una fístula arteriovenosa o varices venosos pulmonares. También en el caso de que se dé hipertensión arterial pulmonar. Y, como lo mencioné hace rato, para su diagnóstico y también para su tratamiento terapéutico. Tenemos a la arteriografía bronquial. Y esta se la utiliza para el diagnóstico y el tratamiento de algunas hemoprisis. Justamente aquí podemos hacer alguna de ellas. Es decir, para su exploración. Por ejemplo, en el caso de ser aisladas y de origen y causas desconocidas. Sí, sirve para el diagnóstico también de esos que sean de tipo extracardíacos. Y también, por ejemplo, para evaluar carcinomas broncogénicos. Y, bueno, también nos mencionaba que para justamente estos dos carcinomas broncogénicos ya no se los está utilizando tanto para esto. Ok, la gran cantidad de estos exámenes cuando son diagnósticos ya no los hacemos tampoco. Ya no se hacen porque precisamente están los estudios mínimamente invasivos o los no invasivos que son la angiotomografía que ya les expliqué. Si yo quiero ver árbol bronquial, es decir, árbol arterial bronquial, tengo que hacer una angiotomografía aórtica. Y eso me va a permitir ver la anatomía de los bronquios, ¿no? La anatomía arterial bronquial. Si quiero hacer arterias pulmonares, tengo que hacer una angiotomografía a arterias pulmonares. Entonces ya los métodos diagnósticos invasivos como la angiografía para venas pulmonares, para arterias pulmonares o para arterias bronquiales no se hace. ¿Cuándo es diagnóstica únicamente? Se sigue haciendo cuando el banejo va a ser no solamente diagnóstico, sino terapéutico. Porque obviamente pues ahí sí no hay reemplazo, ¿no? Si quiero ir y poner un stent en una arteria bronquial que está sangrando, pues obviamente tienen que entrar con cateterismo y angiografía. Pero si solamente es diagnóstica, hay herramientas no invasivas que justamente se encargan de la imaginología. Avancemos, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre la angiografía torácica. Bueno, básicamente la visualización de la aorta es muy importante para poder estudiar todas las posibles lesiones que podemos encontrar la nueva ley. Nosotros tenemos que saber que en el caso, por ejemplo, de la aneurisma de aorta, este método ya no se lo utiliza tanto porque se reemplazó por la tomología computarizada. Pero también tenemos que tener en cuenta que en el caso de que ya se dé una disección reciente o se dé una ruptura de esta, la aortografía es el método de elección. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos aquí las siguientes indicaciones para, en el caso de aneurisma aórtico, tanto de tipo traumático, arteriosperiótico, micrótico de secante. También sirve para secuestro pulmonar, síndrome de la cimitarra, coartación aórtica, lesiones valvulares aórticas, pseudo-coartación y patología de los grandes invasos. Bueno, ahora tenemos a la angiocardiografía. Y bueno, es muy importante para estudiar las comunicaciones anómalas que pueden tener las cámaras cardíacas en el caso de las que se pueden dar enfermedades congénitas. Entonces, podríamos observar comunicaciones dentro de ellas. Y ahora tenemos a la arteriografía coronaria. Esta de aquí, bueno, básicamente se contrasta selectivamente a las arterias coronarias con el objetivo de poder localizar anomalías. Entonces, bueno, aquí podemos observar muy bien cómo se marca o no se realza la arteria coronaria tanto derecha como izquierda. Y entonces tendríamos las siguientes indicaciones. Para la enfermedad arteriosperiótica, hay terapéuticas y diagnósticas. En las terapéuticas para angorpectoris, aneurisma ventricular, insuficiencia neutral, perforación cerebral, infartos múltiples. En las diagnósticas sería para, por ejemplo, inquilina y jóvenes, pacientes asintomáticos con un aneurisma normal, evaluación postoperatoria de infartos y anomalías confinitas de las arterias coronarias. Bien, ahora vamos a hablar de algunos otros métodos que podemos utilizar. Casi que no le escucho, Siboney. A ver, voy a subirle un poquito más. ¿Ahí se me escucha? Sí. Sí, ya. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos otros métodos que nos sirven también dentro de lo que es patologías, en donde, por ejemplo, inicialmente vamos a hablar de lo que es la radioscopía. Entonces, ¿qué es la radioscopía? La radioscopía, por lo general, es una de las técnicas que no se la suele utilizar ya como un procedimiento primario. Esto precisamente se asocia a lo que es su base, porque esto está dado porque son radiaciones, rayos X. Sin embargo, la radiación que recibe en sí el paciente resulta ser mayor a la que realmente necesita, digamos, para una posterior anterior o una lateral, por ejemplo, que son las radiografías normales, ¿no? Entonces, algo interesante de la radioscopía es que lleva bastante tiempo hacerlas, por lo tanto, es como que el paciente está expuesto a mayor cantidad de radiación. Además, la radioscopía, también conocida como fluoroscopía, esta se las utiliza en situaciones específicas, en situaciones concretas. Y ahora vamos a hablar un poquito de dónde se las puede utilizar. En lo que solo... No se pasa. En lo que es la fluoroscopía, por lo general, es una de las técnicas que es... Le he puesto aquí una televisión, aunque no parezca muy lógico, pero es que es una especie de película. Cuando hablamos de una especie de película, vemos algunas imágenes sucesivas, así cronológicas, por así decirlo. Entonces, la fluoroscopía, lo que nos va a mostrar es en sí lo que son movimientos, gracias a una serie continua de imágenes, más o menos a una frecuencia máxima de 25 a 30 cuadros completos por segundo. Esto es similar a lo que se transmite un video en la televisión o lo que sea. Claramente, existen diferentes ventajas dentro de lo que es esta técnica y que debemos conocer y es que nos dan información acerca de lo que es la movilidad diafragmática y también acerca de lo que es la movilidad dentro de lo que es la pared torácica para lo que es la respiración. Además, nos permite ver cambios dinámicos que existen en sí para, por ejemplo, patologías pulmonares, incluso cardíacas. Incluso también nos pueden indicar acerca de lo que es la presencia o ausencia de alguna evolución de una patología pulmonar o una masa intrapulmonar. Bien, sigamos. Aquí me pareció bonito mostrarles los equipos. En algunas conferencias que escuché, se hablaba de que inicialmente la fluoroscopía, anteriormente, consistía más bien en una fuente de rayos X en una pantalla fluorescente en donde entre ellas se situaba lo que es el paciente. Ya con lo que es la fluoroscopía moderna ahora, nosotros tenemos lo que es esta acoplada, lo que es la pantalla a un intensificador de imagen de rayos X y una cámara de video. En este caso, lo que vemos aquí es un diseño integrado, es un diseño híbrido, se lo conoce. Y este porque precisamente nos va a permitir o está diseñado para expandir en sí el potencial dentro de lo que es el tratamiento mediante la integración tanto de lo que es la fluoroscopía con lo que es la tomografía computarizada. Incluso en esta imagen se explicaba acá, no sé si le pueden observar, que existen lo que es, bueno, bueno, aquí existe lo que es la pantalla en donde nosotros vamos a poder observar a su vez aquí el brazo en sí, que esto ya hemos visto además de esto, también podemos ver lo que es el piso. Vemos lo que es, tienen algunas linecitas hacia lo que es la TACMOD. Bien, dentro de lo que son algunas recomendaciones dentro de lo que es la radioscopía, tenemos que mencionar que solamente los profesionales necesarios tienen que estar a nivel de lo que es el área donde se va a producir la radiación. Además, no se debe acercar o coger al paciente durante lo que es la, se produce la radiación, además que todos tienen que llevar todos aquellos métodos de protección apropiados como son los protectores de plomo. Bien, aquí vamos a hablar un poco de lo que son las indicaciones de la radioscopía o fluoroscopía. En este caso, existen algunas indicaciones, por ejemplo, en la enfermedad pulmonar, en enfermedades tecobroquiales, en enfermedades tínicas, enfermedad pleural, la pared torácica, enfermedad diafragmática y ayudan algunas otras técnicas torácicas. Dentro de lo que es la enfermedad pulmonar, lo que nos va a permitir es en sí diferenciar lo que es una masa pulmonar de lesiones pleurales, incluso costales, y también detectar algunas anormalidades que existen en la distribución de lo que es el aire pulmonar. Cuando hablamos de las enfermedades tráqueobroquiales, aquí, por ejemplo, se menciona acerca de lo que es la tráquea malasia, incluso lo que es la presencia de algunos cuerpos extraños. Dentro de lo que son las enfermedades mediastínicas, encontramos lo que es las enfermedades esofágicas y también enfermedades pleurales como el empiema. Dentro de lo que es la pared torácica, por ejemplo, se menciona acerca de lo que es la lesión de la piel e incluso lesiones extrapleurales. Dentro de lo que es la enfermedad diafragmática, encontramos la parálisis y enfermedades cardiovasculares podemos clasificarlos dentro de lo que es la calcificación o dinámicas. En la calcificación podemos encontrar a nivel valvular o de las arterias coronarias, aneurismas, el pericardio, en sí. Y en las dinámicas, lo que son las pulsaciones como tal. Cuando hablamos de ayuda de otras técnicas torácicas, puede ser parte de lo que es el cateterismo cardíaco, una colocación de marcapasos, que ya vamos a ver una imagen que me parece bonita de compartirles, además de alguna biopsia por aspiración percutánea. Bien, digamos, no sé, ¿qué se me trajo? Aquí les quería compartir acerca de lo que es el movimiento diafragmático que en un inicio hablé. Es interesante mencionar que el movimiento diafragmático normalmente existe un movimiento hacia abajo de ambos hemidiafragmas. Sin embargo, cuando existe lo que es una parálisis diafragmática, lo que va a suceder es que existe una sincronía, es decir, que uno puede que se mueva más o otro que no se mueva. Entonces, cuando hablamos de parálisis diafragmática, a pesar de que esta fluoroscopía no se, bueno, en esa ponencia no se la considera como patológica, podemos observar acá lo que es nuestro, el diafragma en sí. Entonces, cuando hablamos asociándolo ya a la parálisis, la parálisis diafragmática existe esta sincronía, entonces una cúpula diafragmática se eleva más de lo normal y para confirmarlo lo que se va a realizar es una prueba de inhalación. Cuando hablamos de la prueba de inhalación, lo se va a asociar precisamente al observar al paciente mientras inhala cuando se desarrolla esta técnica de fluoroscopía. Sin embargo, el diafragma paralizado por lo general puede tener lo que es un movimiento paradójicamente hacia arriba. Esto se asocia a lo que son las presiones negativas intratorácicas. El diafragma también puede ser valorado por el movimiento dentro de lo que es una ecografía o alguna, con la ventaja de que existe la ausencia de una radiosión ionizada. Aquí también mencioné acerca de lo que es el tracocele. No he encontrado una imagen de fluoroscopía que me llame la atención a pesar, pero es importante mencionar que la fluoroscopía, el tracocele, que ya sabemos que es conocido también como un quiste aéreo paratraqueal. Estos son divertículos verdaderos que por lo general también se los puede observar dentro de lo que es una tomografía computarizada o el tracheograma. Bien, sigamos. Acá les he puesto una imagen dentro de lo que son las calcificaciones cardíacas. En este caso es una paciente de 67 años en donde se caracterizaba precisamente que podemos observarlo aquí en la imagen de fluoroscopía. Acá en este caso lo que se ve es la que la arteria coronaria izquierda, lo que está apuntando la flequita, la arteria coronaria izquierda revela en sí algunas calcificaciones. Las calcificaciones cardíacas tenemos que mencionar que las radiografías también suelen mostrar su presencia con bastante claridad y en las personas asintomáticas, por ejemplo, la fluoroscopía tiene bastante sensibilidad y especificidad a comparación de una prueba de esfuerzo con ejercicio. Sin embargo, esta prueba de esfuerzo por ejercicio, esa suele tener mejor especificidad en pacientes sintomáticos, es mucho más útil. Bien, acá les quería mencionar acerca de antes, les dije que la radioscopía o fluoroscopía también se la puede utilizar para algunas otras técnicas que aparte, aquí podemos observar lo que es un marcapasos, en donde las imágenes de fluoroscopía vemos lo que es el dispositivo que muestra un sistema de marcapasos que es bicameral, que está totalmente intacto, como lo podemos observar acá. Bien, ahora vamos a hablar de otra de las técnicas que es el ultrasonido. Cuando hablamos de ultrasonido existe, esta resulta ser una de las pruebas que tiene una aplicación limitada en el tórax. Esto es limitado porque existe la imposibilidad en sí de que el sonido atraviese el hueso, incluso el aire. Entonces, pero el tórax podemos encontrar lo que son las ventanas acústicas como tal, que antes mencionaron, de las que se pueden recoger información sobre lo que son los espacios intercostales como tal. Por lo general, el ultrasonido lo que nos va a permitir es estudiar las enfermedades cardíacas, por ejemplo, es el hecho de la ecocardiografía. También nos permite identificar lo que son lesiones valcurares, pericárdicas, incluso anomalías de lo que son las cámaras cardíacas, incluso enfermedades congénitas cardíacas. La tomografía computarizada, al igual que la resonancia magnética, son bastante útiles para valorar en sí las características de las lesiones de la pared torácica, al igual que el ultrasonido. La ecografía, por lo general, es uno de los métodos más económicos, más baratos, más sencillos y que se caracteriza para caracterizar en sí la naturaleza de las lesiones palpables dentro de lo que es la pared torácica, en especial si es de tipo vascular o si es de tipo quisto. Existen algunas indicaciones en donde podemos observar dentro de lo que es la lesión pleural, enfermedades parenquimatosas pulmonares, masas mediastínicas y diafragmas a nivel de lo que es el diafragma. Cuando hablamos de lo que son las lesiones pleurales, podemos encontrar lo que es el derrame pleural, las localizaciones de lo que son los empiemas, las masas en los espacios pleurales. El torácos en tesis es bastante difícil en casos que sean complicados y también los que son las enfermedades parenquimatosas pulmonares. En este caso se habla acerca de lo que es el infiltrado de base pulmonar, las masas en contacto con la pleura e incluso pacificaciones completas de la hemitórax. En caso de las masas mediastínicas, por ejemplo, se habla de lo que es la linfagioma, el bocio o quistes pericárdicos. Y en el diafragma también tenemos lo que son las lesiones subdiafragmáticas y la movilidad también del diafragma, como antes les mencioné, y lo que es la parálisis frente. Bien, cuando hablamos de lo que son las enfermedades pleurales, cuando hablamos de la enfermedad pleural, cuando antes les mencioné acerca de lo que es el derrame pleural, en esta situación es bastante ideal el uso del ultrasonido y porque el líquido transmite bastante bien lo que es el sonido y no existe como el aire que se pueda interponer entre lo que es el transductor y el equipo y el espacio pleural. También lo que es el diagnóstico de derrame se puede hacer con radiología simple y permite detectar pequeñas cantidades de líquidos de más o menos de 3 a 5 centímetros cúbicos. Y cuando hay mucha dificultad o dudas sobre el diagnóstico frente a la posibilidad de lo que es el engrosamiento, entonces también se lo puede emplear lo que es el ultrasonido. Por otro lado, dentro de lo que son las lesiones de la pared torácica, es útil el ultrasonido porque nos permite reconocer o estudiar lo que son los abscesos o los hematomas e incluso los tumores de las partes blandas del tórax. Bien, cuando hablamos de algunas indicaciones que se pueden considerar aparte de ellas es que por ejemplo puede ser una de las estrategias bastante buenas para diagnosticar, para determinar en sí las causas de la disnea e incluso puede ser una buena estrategia dentro de lo que es el diagnóstico diferencial de un dolor torácico pleurítico. Y también otra de las indicaciones que se las consideran algunas guías es el cribado para el diagnóstico diferencial de lo que es la tos aguda. Bien, la primera imagen que vamos a observar acá es una paciente de 45 años. Esta paciente tenía antecedentes personales de que presentaba asma alérgica con bronquitis recorrente. Entonces, cinco días de la presentación, desarrollo fiebre y diarrea, bueno, en fin. En las imágenes de ecocardiograma que me pareció bonito explicarles aquí en las flechitas lo que apunta en sí, en la imagen B, vemos lo que es el tórax a nivel de lo que es el ultrasonido y se muestra lo que es una neumonía caracterizada por un área hipoecogénica y regular, con bronquogramas de aire y muchas áreas hipoecogénicas, como podemos observar aquí con las flechitas largas. Y también acá, en la flechita más pequeñita, la vemos lo que es la línea pleural que era hipoecogénica. Muy bien, Siboney. En efecto, las aplicaciones del ultrasonido en el tórax, si bien es cierto, por regla general, el ultrasonido no es un buen método, no es un método con grandes beneficios. Sí se han desarrollado mucho estas aplicaciones y hoy por hoy, en el paciente principalmente en terapia intensiva, en la evaluación de emergencia, tiene una gran utilidad para tomar decisiones rápidamente. Existen múltiples protocolos para evaluar neumotórax, derramas pleurales, edema pulmonar, patrones intersticiales, que permiten la toma de decisiones básicamente, como digo, para los pacientes que están críticos o para el paciente que no se puede movilizar. Entonces, justamente gracias a eso, se ha ido acuñando este término del point of care, ultrasonido, que es un ultrasonido en la cabecera del paciente. Entonces, hay varias aplicaciones, varias, varias, al punto en el que, por ejemplo, en los pacientes que no se pueden poner de pie, en los pacientes de terapia intensiva, podría llegar a tener un mejor rendimiento diagnóstico, el ultrasonido pulmonar podría ser más rápido en la toma de decisiones cuando quiero diagnosticar neumotórax. Porque en derramas pleurales, pues ya no hay discusiones, eso ya desde hace mucho tiempo se sabe que es mejor el ultrasonido, detecta derramas pleurales mucho más pequeños, pero para neumotórax, que era algo antes que, pues no se tenía en mente o no se consideraba simplemente ultrasonido en tórax, no se hacía nada. Pero eso ha ido cambiando y como digo, pues ahora hay muchas aplicaciones. Avancemos, por favor. Bueno, aquí ponía más casos, no sé si también los explico. Aquí. Bueno, aquí les quería explicar acerca de lo que es el derramo pleural, porque bueno, ya sabemos que es uno de los métodos de elección por lo general. Y aquí podemos observar, bueno, quería comentarles que aquí encontramos lo que es la radiografía de tórax. Este era un paciente de 16 años. Este es una radiografía de tórax en donde podemos ver lo que es la opacificación total dentro de lo que es el pulmón izquierdo. Mientras que en la imagen B, lo que nosotros vamos a ver es el ultrasonido, en sí, entonces podemos encontrar lo que son las letras A. Esto se refiere a lo que es la telectasia. Y la área hipoecogénica que podemos observar acá. En cambio, el que es el APF, vamos a observarlo acá. Este es el derrame pleural, como se vería. En este caso, encontré lo que es uno de los casos en donde se mencionaba acerca de lo que son los neuroblastomas. Los neuroblastomas, solo para ponerlo en contexto, son aquellos tumores de origen de célula primordial de las restas neurales. Por lo general, se puede localizar en cualquier parte del sistema nervioso simpático. En el 19% de los casos, se lo suele localizar aquí a nivel de lo que es el tórax. A nivel del tórax. Y la presionación clínica puede ser inusual como tal, porque puede presentarse lo que son síntomas neurológicos e incluso respiratorios. Entonces, esto va a depender precisamente de lo que es la ubicación y el tamaño del neuroblastoma. Bien. En este caso, lo que nosotros vemos aquí es el neuroblastoma como tal y cómo se vería en la ecografía. Hablamos también de lo que es la medicina nuclear. También se menciona que esto es uno de los métodos, bueno, solo vamos a hablarlo de acrosomoro. En donde tenemos que mencionar que la medicina nuclear, por lo general, es administrar al paciente algunas sustancias radioactivas o fármacos radiativos. En donde este esquema podemos observar acá, en donde se administra lo que son fármacos. Julie, por favor, ¿me ayudas? Está allá en otra clase. Sí, sí, se movió, no sé qué pasó. Ahí, eso. Mejor ayúdame, por favor, porque se mueve a cada rato. Bueno, aquí les he explicado lo que es el esquema de la medicina nuclear en donde se administra una sustancia radioactiva. Esto, por lo general, lo que va a hacer es como distribuir y se lo a lo largo de todo el cuerpo. Y a través de un detector se va a poder nosotros luego, posteriormente, ver lo que es una imagen ya como tal. Es bastante útil en diferentes cosas, por ejemplo, por ejemplo, en enfermedades pulmonares, dentro de lo que es la percusión pulmonar, estudios de ventilación, etc. Síguela, por favor. Este es uno de los informes que yo encontré acerca de lo que es los medios de medicina nuclear. En este caso, lo que nosotros vamos a observar aquí, algunos tipos, algunas modalidades como tal. Por ejemplo, tenemos el SPEC, que es una, también tenemos lo que es la tomografía computarizada por emisión de positrones. Aquí me parece bonito porque también hablaba acerca de algunas ventajas, algunas restricciones, algunos indicadores. Bien, solo quería mostrárselas a esa imagen. Sigamos, porfis. Bien, dentro de lo que son algunas indicaciones de dentro de lo que son las patologías pulmonares, podemos encontrar lo que es la percusión pulmonar. Cuando hablamos de percusión pulmonar, suele realizarse con agregados de albúmina, marcados con tecnesio 99. Estos suelen ser inyectados. Esto es decir, por vientre a venos, entonces este es un procedimiento que por lo general se desarrolla en urgencia y se tiene un valor bastante fundamental dentro de lo que es el trombombolismo, incluso en el impacto pulmonar. En el caso de que la percusión pulmonar sea normal, nosotros vamos a excluir virtualmente lo que es el trombombolismo. Bien. Dentro de lo que son los estudios de ventilación, se usa bastante frecuente lo que es el gas de sinón. Bueno, esto no existe contraindicaciones importantes como tal y los enfermos con afectación pulmonar suelen ser muy severos, suelen no tolerar bastante bien lo que son estos estudios. Algunas instrucciones como tal suelen utilizar técnicas combinadas de ventilación-percusión. Esto es para complementar en sí el diagnóstico de algunas patologías, como por ejemplo el tromboembolismo del pulmón, algunos defectos del pulmón, digamos, o algunos, una enfermedad cardíaca, incluso algunos defectos funcionales del bronco-patrador crónico como tal. Incluso en niños se menciona que también es bastante interesante e importante esta técnica en cardiopatías congénitas. Incluso en niños en el, creo que es el emfisema lobar congénito. Bien. En lo que es la gonografía, digamos, existen algunas indicaciones dentro de lo que es la estratificación en sí de lo que es el linfoma Hodgkin y no Hodgkin y también lo que es el carcinoma broncopulmonar. En el caso de lo que es el carcinoma pulmonar, para también lo que es la confirmación diagnóstica como tal y ahí la evaluación también de lo que es el enfermo con linfoma o carcinoma luego del tratamiento que se le haya administrado. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la tomografía Excel computarizada. Existen algunas indicaciones dentro de lo que es el mediastino, las lesiones clínicamente sospechadas de contórax normal, la evaluación de tumores malignos, el tórax también póstero operatorio, el corazón, lesiones pulmonares como tal. Bueno, cuando hablamos inicialmente acerca de lo que es el mediastino, vamos a encontrar lo que son las masas que contengan contenido de grasa, como es la hernia de morgazne, también lo que son grasas epicárdicas, incluso a nivel de lo que es el hiato esofágico y también lo que son los timolipoma. Cuando hablamos de las indicaciones del mediastino, es bastante importante reconocer que esta visión transversa en sí del mediastino es un método diagnóstico de elección ante algunas sospechas de una lesión a nivel del mediastino. El mediastino puede estar ensanchado por algunos procesos fisiológicos, como por ejemplo es el hecho de los depósitos de grasa o las hectáceas de los grandes vasos. Además, es ideal para clarificar en sí la naturaleza benigna de estas lesiones. Dentro de lo que es esta imagen que podemos observar acá, es importante decir que a nivel mediastínico, las masas quísticas del mediastino se pueden estudiar bastante bien con esta técnica y podemos reconocer lo que es la densidad cerca de lo que es el agua de las mismas. Por ello es bastante útil dentro de lo que son los quistes pericárdicos, tímicos, bronquio-ecogénicos y quistes hidatilos. Bien. Bueno, cuando nosotros hablamos de lo que es, esta era la imagen anterior, esta es la imagen del timoma que luego vamos a hablar. Cuando hay una sospecha clínica de lesión de lo que son las radiografías estándares normales, el ejemplo típico es la presencia de lo que es el timoma, como podemos observar en esta imagen de acá, en donde por lo general tenemos que reconocer que el timoma es uno de los tumores que afectan a las células epiteliales del timo, en donde los enfermos a nivel que de menicomis graves es frecuente que presenten un 15% de los pacientes. Y el ataque por lo general es bastante útil para demostrar si hay tumor mediastínico o si no lo hay. Dentro de lo que son los tumores malignos, que les mencioné como segunda, bueno, como tercera indicación, es frecuente que los linfomas y la metastasis se presenten frecuentemente como adenopatías mediastínicas. Entonces el TAC permite en sí encontrar adenopatías en áreas concretas del mediastino, como por ejemplo en el mediastino anterior y superior, y regiones patraqueales. Dentro de lo que es el tórax postoperatorio, en este caso el TAC tiene gran utilidad dentro de lo que es la presencia de alguna oposificidad total en un hemitórax, secundario, alguna cirugía. El TAC también puede demostrar la presencia de recurrencias del tumor en el interior a nivel de lo que es el hemitórax afectado. Dentro, sigamos. Dentro del corazón, el TAC es bastante útil, como podemos observar acá, en una afectación cardíaca dentro de lo que es un engrosamiento o un derrame, además de la evaluación del bypass coronario como tal. Bien. También otras de las indicaciones son las lesiones parenquimatosas, la pared torácica pleural y el método de guía de radiación intervencionista. Bien. Digamos. Cuando tenemos acá lo que son las técnicas de biopsia, aquí lo que primeramente se menciona es acerca de lo que es la biopsia percutánea, que es uno de los temas que me llamó bastante la atención, porque esta es una de las técnicas que nos resulta tener muchas complicaciones, como por así decirlo. Y este es preciso dentro de lo que es el diagnóstico de algunas enfermedades pulmonares de aspecto tumoral. Bien. Aquí podemos observar lo que es las agujas como tal. El desarrollo en sí de las agujas finas permitió realizar lo que son las biopsias por aspiración. Entonces, aquí se puede obtener lo que es el material para lo que es la citología. Existen. Sigamos. Algo que me olvidaba mencionar es que en comparación con otros procedimientos, las biopsias percutáneas por lo general, en sí la biopsia pulmonar conlleva un poco o mayores riesgos o mayores complicaciones potenciales a otras cuestiones. Bien. Dentro de lo que son las complicaciones que se menciona dentro de lo que es la biopsia percutánea, podemos encontrar algunos de los más frecuentes, que son el neumotórax, que es en el 10 al 20%. Sin embargo, estos resultan ser bastante pequeños y se suelen resolver de manera espontánea. Otra de las complicaciones es la hemoptisis. Esta no es bastante frecuente, pero suele ocurrir. Y este solamente se presenta en el 5% de los casos. Dentro de lo que es la implantación de células tumorales, esta es menos frecuente aún y esta se da a lo largo de la salida de lo que es la aguja que se hizo la biopsia. Sin embargo, se la debe considerar como una posibilidad como tal. Las contraindicaciones, fundamentalmente la posibilidad de que exista una lesión pulmonar como tal, ya sea un quiste hidratírico, incluso la presión, la... Bueno, antes de hablar de las contraindicaciones, me llamó la atención algunos casos que encontré. Síganla, por favor. Dentro de lo que son las complicaciones, encontré que podemos encontrar también vasculares. Cuando hablamos de complicaciones vasculares, este es uno de los casos de que se hizo una biopsia y se presentó lo que es una hemorragia pulmonar luego de haberle hecho la biopsia pulmonar percutánea. Esta era una mujer de 65 años, en donde nosotros aquí podemos observar... No le señalo porque se me mueve. Vemos una mujer de 65 años que tenía lo que es un nódulo más o menos de un centímetro, como podemos observar aquí en el pulmón izquierdo. En este caso, nosotros vemos que es la tomografía computarizada, en sí se va a mostrar un avance de un inductor hasta lo que es el punto de la... Lina del nódulo. Entonces, lo que se presentó es una hemorragia pulmonar, en donde la paciente experimentó en sí lo que es la hemoptisis de manera inmediata. Bien, otra... Sigamos. Acá es otro de los temas que me llamó mucho la atención, y es que una de las contraindicaciones que mencioné antes era la tos. Bueno, luego les voy a mencionar también de la tos. En donde este es el caso de una paciente, en cambio de que se le hizo... Estaba haciendo una biopsia en el área, ¿no? Y lo que resultó es que la paciente empezó a toser. Entonces, cuando tosió, lo que hizo es sentarse y se produjo en sí que la aguja de la... De... Que en el que estaban haciendo el examen atravesara un poco más y llegara incluso a la pared de la horta. Entonces, aquí lo que nosotros podemos... ¿Ahora está dilatada, no? ¿Cómo? Sí. Y con una horta dilatada, Diego, qué caso, qué interesante, muy bien. Gracias por traerlo. Sí, bueno, esa es la pesta de la paciente, a pesar de que se habían hecho todo lo necesario, la paciente falleció al final. ¿Falleció? Incluso, sí. Se le habían hecho una... Se le había hecho una gamografía post-mortem, en donde se mostró en sí la disección de sangre en la pared de la horta ascendente. Incluso había un borramiento completo en sí de la luz de la horta. ¿Cómo está... ¿Cuál es el título de ese artículo que está publicado en la biblioteca del PubMed, no? Sí, ya se lo busco porque al final tengo todos los artículos que busqué. Me lo pasa, por favor, está muy interesante en ese caso. Bueno, sí, ya pues, por favor. Bueno, aquí existen lo que son las algunas contraindicaciones, que son bastante importantes considerarlas, dentro de lo que ellas son la posibilidad de que exista un quiste hidratídico, los problemas de coagulación, una enfermedad obstructiva pulmonar severa, ni hipertensión pulmonar, y de las más importantes que les mencioné recientemente es la tos incontrolable. Bien. Finalmente, les gustaría mencionarles acerca de lo que es la fiabilidad de este método, que precisamente es el del 80% en caso de lo que son los tumores pulmonares, ya sea primarios, metastásicos, la cifra suele alcanzar incluso hasta un 90 o un 95% de la fiabilidad diagnóstica como tal. En caso de lo que es la fiabilidad diagnóstica, desciende dentro de lo que son las lesiones inflamatorias, quedando por lo general en un 70 o un 80%. Bueno, finalmente aquí les dejo la bibliografía que utilicé para el desarrollo de la presentación, y muchas gracias. Muy bien, una excelente charla, según él, la felicito. A ver, regrese Leonita para, déjeme ver nada más el reporte ese, para ver cómo lo busco. ¿Lo quiere del caso? Sí, por favor. Yo se lo busco ahorita en la bibliografía. Ok, ok, entonces me lo he enviado. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué es importante de esta clase? La anatomía, la anatomía del tórax. Ahorita voy a aprovechar para compartir un caso. Vamos a poner todos los seres. Listo, entonces tenemos, se están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, doctor. Gracias. Listo, entonces tenemos el tóraxillo. Aquí lo importante es ir destacando cada parte de la silueta clave mediastínica, tanto de proyección anteroposterior como lateral. ¿Esto a qué corresponde entonces? María, María José. Sí, yo. El botón aórtico. Ok, esto es el botón aórtico. No usa el name. Mal que me pasa ya. Entonces tengo el botón aórtico. Luego esto de aquí. Y luego tenemos esto de aquí. Aquí por la montera. La arteria pulmonar, doc. La proyección del tronco de la arteria pulmonar. Muy bien. Y luego tenemos esto de aquí. Aquí. ¿Qué será? El ventrículo izquierdo. Aquí algunos autores y en algunos pacientes señalan que está la orejuela izquierda, que sí se la puede ver en los pacientes, principalmente cuando hay cardiomegalia. Entonces ahí está bien. Luego viene aquí, asentado sobre el diafragma. ¿Qué estructura? Yo no. ¿Claro? ¿En ese caso sería la parte del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho en su mayoría? La mayor parte es del ventrículo derecho aquí. Es decir, el ventrículo derecho realmente no es visible en la radiografía póstero anterior de tórax. Calculamos que está aquí, pero pues exactamente no se lo ve, no sabríamos precisar los límites. Además, esta línea imaginaria que estoy trazando aquí no es que realmente existe, porque aquí el corazón hace signo de la silueta con el diafragma, entonces tiene unos límites imprecisos. Excepto en este segmento chiquito de aquí, pero de ahí no lo puedo ver. Bueno, entonces de ahí venimos hasta aquí. Y aquí hay una estructura que más o menos viene así, ¿cómo se llama? Es la de na acaba inferior. La acaba inferior, que también no se lo ve mucho. A veces puede ensancharse y llegar hasta por acá, pero de ahí de otra forma no se lo ve. Luego esto de aquí. ¿La aurícula derecha? La aurícula derecha, entonces es muy fácil diagnosticar en la proyección póstero anterior de tórax crecimiento de la aurícula derecha. Si yo les pregunto en el examen, ¿podrían diagnosticar hipertrofia o crecimiento de la aurícula derecha en la aurícula izquierda en proyección póstero anterior? ¿Qué diría? Disculpe, ¿puede repetirme por favor la pregunta? Es que estoy con el intercambio. ¿Pueden preguntar en el examen que puede diagnosticar crecimiento de la aurícula izquierda en la proyección póstero anterior? ¿Usted qué diría? ¿En la proyección póstero anterior? No, Doc, porque en la póstero anterior más se ve especialmente la aurícula izquierda, si no me equivoco. Entonces, claro que si algunos autores han descrito, por ejemplo, miren aquí está el bronce principal derecho y el bronce principal izquierdo. Si ven ahí la Karina, voy a forzar un poco la ventana para que la vean mejor. Ahí tal vez, ¿sí? Ahí se puede ver un poquito mejor. ¿Qué pasa en el botón derecho? A ver, ahí. Ahí. Bueno, entonces, algunos autores dicen, no, eso no es verdad, porque aquí se proyecta la aurícula izquierda más o menos y puede hacer que el bronce principal que está aquí se proyecte más elevado y se amplifique el ángulo de la Karina hacia acá. Bueno, les diríamos que sí, es cierto, esos signos están descritos y algunos autores lo hacen, pero en la práctica no, no se da, no es muy complejo hacer ese análisis, por lo tanto, vamos a quedarnos nosotros con el hecho de que no, no es posible hacer diagnósticos de crecimiento de la aurícula izquierda en la proyección póstero anterior. De la derecha, de la derecha, sí, yo puedo fácilmente decir, aquí está incrementada de tamaño la aurícula derecha cuando este borde puede llegar a un poco, no lo han dado a secar. Entonces, eso es importante identificar cómo se conforma la celulata mediástica tanto en la proyección póstero anterior como en la lateral. Aquí nos falta una estructura que sería parte de la aorta ascendente que viene para acá y luego aquí viene la vena cava superior. Aquí más arriba está el pedículo vascular que en el lado derecho es arterial, perdón, en el lado derecho es venoso y en el lado izquierdo es arterial. Aquí es arterial y acá es venoso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Doc, mencionaba en algunas bibliografías que también se podía ver la arteria subclavia como una línea curva. ¿Sí se la puede observar o esa no es muy frecuente de observar? La subclavia está formando el pedículo vascular en el borde izquierdo que decíamos que es arterial. Y aquí justo se la ve un poquito, este revólver de aquí, esto de aquí, es justamente la P subclavia. Ahí la estoy enfocando con la lupa. ¿Qué sería esto de aquí? Ya, gracias. Más específicamente este, justamente esta línea aquí. Es parte del pedículo vascular, ¿no? Acuérdense de los tres troncos supraórticos que salen de la aorta y uno puede identificarlo aquí bien. Entonces viene por aquí. Y se sale por acá, la subclavia. Arteria subclavia. En el lado derecho el pedículo vascular es en cambio venoso. Aquí está la vena cava superior y el tronco venoso brachiocefálico. Perdón, sí, tronco brachiocefálico, venoso brachiocefálico derecho y la vena subclavia derecha. Muy bien, en la lateral, por favor repasenla ustedes. Es importante que tengan clara la anatomía ahí. Repasen la anatomía en la tomografía computada. Esa es mucho más fácil. Ahí está el video que les compartimos para que la puedan analizar. Básicamente es la anatomía macroscópica. No vamos a tomar cosas tan detalladas como los músculos papilares, el ventrículo izquierdo, la banda moderadora, el ventrículo derecho. Sino más bien la anatomía macro, ¿no? Una cuestión también importante es practicar, más complejo que la anatomía en tomografía computada es la anatomía en radiografía, porque como aquí decíamos hay muchas líneas sobrepuestas. Aquí está también la banda para tracheal derecha. Aquí está la línea de unión pleural posterior. La línea de unión pleural anterior, que en este paciente no se la ve. Y hay cosas por ahí, aunque se sepan como que la silueta cardiomediastínica como está, está bastante bien. Los cilios también son importantes. Eso sería bueno. La siguiente semana entonces vamos a tener un examen justamente de todo esto que hemos visto hasta ahora. Hay que tener lista su computadora, conexión a internet adecuada. El examen es en el Canvas. Vamos poniendo preguntas teóricas de opción múltiple que tienen que irlas resolviendo. Y también algunas preguntas prácticas. Las prácticas tienen más valor que las teóricas. Y pues hay un tiempo de respuesta para este examen. No podemos sobrepasarnos de la hora, pero el examen en sí durará unos 45 minutos. Así que hay tiempo suficiente. La manera de entrenarse en ese examen es haciendo las tareas o haciendo tareas parecidas a las que hemos enviado ya. Repasen por favor las ventajas y desventajas de cada método de imagen. ¿Qué ventajas tienen los rayos X? ¿Alguna ventaja tendrán sobre el eco? ¿Qué ventaja tiene el eco sobre la resonancia, por ejemplo? ¿Qué ventaja tiene al revés la resonancia sobre el eco? Puntos a favor y puntos en contra de cada método de imagen. No hay un método de imagen perfecto, ya lo habíamos dicho. Todos se complementan y se usan en el sentido de la patología que yo estoy estudiando y del contexto de mi paciente. Por eso no existe el mejor método, ya habíamos hablado de eso, sino ventajas y desventajas, puntos fuertes y puntos débiles de cada método de imagen. ¿Cuáles son las diferentes herramientas en el estudio del tórax? Eso lo habló bastante, bastante bien su compañera Siboney. ¿Para qué sirve la fluoroscopía? ¿Cuándo utilizar? ¿Cuándo utilizar alta resolución? ¿Cuándo utilizar angiotomografía? Eso, básicamente, junto con los métodos de imagen, es lo que haremos la siguiente semana, en la primera hora. Y la segunda hora la dedicaremos a continuar con la clase. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta o algún tema que quieran aclarar de lo que hemos visto hasta el momento. Yo tengo una pregunta. En el caso de los cilios, por ejemplo, digamos que yo sí encuentro el hilo derecho más grande y con la misma forma desinvertida, pero el izquierdo como que está a la misma altura, no está por encima como debería estar. Yo eso puedo considerarlo, o sea, ¿no es normal, digamos, es patológico o puede ser una variación anatómica? Primero, los cilios realmente no tienen un tamaño establecido, no hay, justo escribimos hace un tiempo un artículo que se llama... Descifrando el hilo, el hilo pulmonar, dos signos radiológicos para descifrarlo. Este de aquí. Este es un artículo que escribimos justo se publicó, creo, este año. No, no, el año pasado, noviembre de 2020. No sé si está de descarga libre ya o no. Creo que no, ya se los voy a pasar. Entonces, justamente lo que pregunta su compañero es una pregunta que tenemos todos y es, ¿cuándo el hilo? Es muy difícil establecer la normalidad en el hilo, no es una estructura tan fácil. Y no hay una medida, para decir, el hilo tiene que medir 3 centímetros o 7 centímetros de ancho por 10 de largo, nada. No hay, no existe esa medida. Pero hay algunas estructuras dentro del hilo que sí llevan una medida, como por ejemplo la arteria interlobar, que es esta de aquí, que no tiene que pasar de 15, mayor a 15 milímetros de diámetro. El ángulo venolobar. Esas estructuras sí tienen unas medidas ya dentro del hilo, pero en sí todo el hilo no tiene una medida, pero viendo varias radiografías yo puedo decir, ah, este es un hilo agrandado, este es un hilo que tiene una densidad incrementada o disminuida, pero básicamente esta radiografía que ustedes ven es una radiografía normal, los hilos tienen forma de C, invertida, el hilo derecho es más bajo que el hilo izquierdo, y cuando, pero no en todos los pacientes, también pueden haber pacientes que tengan un hilo de tamaño normal y estén a la misma altura, y eso no quiere decir que sea normal. Entonces, es difícil decirte hasta aquí es normal y hasta aquí no. Básicamente se interpreta en el contexto de otros hallazgos radiológicos. Si está elevado el hilo derecho tendría que pensar por qué estaría elevado, tendría que buscar alguna lesión que implique que se elevó el hilo derecho, o tener que buscar atelectasias en el pulmón derecho que me indiquen que ese hilo derecho está siendo retraído por una atelectasia, entonces se interpreta en el contexto de otros hallazgos radiológicos. A ver, ¿el whatsapp de quién tengo aquí? Para pasar al artículo este, ¿tengo el whatsapp de alguien? ¿O alguien puede enviarme un whatsapp para enviar el artículo? Sí, no, todavía no escribo. Entonces, este... Eso, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, doctor. Listo. Bueno, entonces, si eso... La radiografía de tórax implica entrenamiento. Tengo que leer radiografías, radiografías, hasta poder... Entrenar un poco más mi ojo. Pero vean muchas, ejercitense su mirada viendo radiografías en el internet. Los casos que ustedes tienen, que hemos enviado, ayudan. Y eso nos va justamente a entrenar lo necesario para empezar con lo que viene, que es la patología torácica, derrames, neumo, neumonías, etc. No sé si hay alguna otra pregunta. Listo. Entonces, nos vemos la siguiente semana para la prueba y para la clase que viene.